Arriba seductora, y bailando bien rico, bien sensual, se viene, seductora dice, un, dos, tres, cuatro Y otra vez, los del sabor Che a la party, directo a la pista, esa morena, bien sensual, linda suprisa He sido elegante y mirada de chisa, si ella me mira con sus ojos me hipnotiza Me gusta que la minis de cama se mueve, con su sexo alivando al que dice, se me oye nena Ven y empapame de placer, mi pinto de cerca quiero conocer, mami te eres la única que rompe el suelo Y cuando lo que traes yo quiero, lo quiero Ven y empapame de placer, mi pinto de cerca quiero conocer, mami te eres la única que rompe el suelo Y cuando lo que traes yo quiero, lo quiero Eres una seductora, en la pista toda la seductora Eres una seductora, como mueve tu cuerpo mamida Eres una seductora, torterita señorita Eres una seductora Para abajo le va, muévelo, 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 muévelo Ven y se le hace seductora Muévelo, 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 muévelo Eres una seductora Y ahora como a riquita ¡Ay, mamá! ¡Luz con sabores! ¡Oye, Barrera! ¡Gosta, carnalito, goza! De quien, papame de placer, mi pinto de cerca quiero conocer, mami te eres la única que rompe el suelo Y todo lo que traes, lo quiero, lo quiere De quien, papame de placer, mi pinto de cerca quiero conocer, mami te eres la única que rompe el suelo Y todo lo que traes, lo quiero, lo quiere Eres una seductora ¿Cómo mueve su cuerpo la mujer? Eres una seductora Seduciendo a papita de arresto Eres una seductora Y lo mueve en la pista, lo mueve Eres una seductora Y abajito le va Muévelo, muévelo Dale para abajo Muévelo, muévelo Dale para arriba Ven, se, 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 se Muévelo, muévelo Dale para abajo Muévelo, muévelo Dale para arriba Eres una seductora ¡Vamos! Quiero ver a todas las señoritas y las solteras con la mano arriba, venga Señorita soltera, venga Mano para arriba, mano para arriba Mano para arriba, mano para arriba Mano para arriba, mano para arriba Eh, eh, eh Eres una seductora Ay, morena, tus ojos me vuelven loco Eres una seductora Ven, acércate, seduce, me mojo, mojo Eres una seductora Tus movimientos me quiero perder Eres una seductora Y tu manera de bailar, mamita, yo quiero Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ven, se, 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 se Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Eres una seductora Otra de las nuevas, nuevas ¿Dónde están las que andan solitas? Solitas, solitas Solteras y bien solitas ¿Dónde andan las solteras? Las que andan solitas Esta canción es para ustedes Para todas las que andan solitas Dice Solita, muévelo, mamita Solita Sola, sola, sola y lo bailas En la pista lo bailas solita Sola, sola, sola y lo bailas Sola, sola, sola y lo bailas Sola, sola, sola y lo bailas Como lo baila, mamita, mamita Sola, sola, sola y lo bailas Cuando baila todito sexy Luz del sabores Míralas Con mi sabor Ella rico lo disfruta Y les gusta Que le digan lo rico que se mueve Y más lo mueve Con sus gestos Y sus gestos se entretiene Mira como lo goza Como lo goza Ni más lo goza Ni más lo goza Va subiendo la temperatura Yo que ya quieren hacer travesuras Esta cueca trae mucha calencia En este lado pierdo la paciencia Májima y muévete Cómo no Quiero con eso que traigo Hacer la ciudad Y no voy a parar Quiero con eso que traigo Hacer la ciudad Y su cadera descontrola Las olitas aquí se dan la vuelta Bien rico la vueltita Venga Aquí te das la vuelta Y empiezas a preparar Ese movimiento Que solo ya sabes bailar Con su pelo suelto Sola lo vas a bailar Sola lo vas a bailar Sola lo vas a bailar Solita Sola, sola, sola y lo bailas En la pista lo mueve bien rico Sola, sola, sola y lo bailas Me cate la cinturita Sola, sola, sola y lo bailas Sola, sola, sola y lo bailas Cuando bailas se vuelve loquina Oye Chaco Costa Inca Lombre de la tuba Rollo seco Rosalita, Rosalita Del escenario a la pista La transmite en vivo Mira como miles de views así contigo Sube la temperatura Mira mami que locura El sabor se está expandiendo Con Condesa lo vas moviendo Ella si lo baila sola en la pista Todo se galora Con rico movimiento y alegría Colabora Mami rica Sola, sola, sola y lo bailas Sola, sola, sola y lo bailas Sola, sola y lo bailas Esas palmas arriba, venga, las palmas arriba Porque vamos a preparar cadera y cintura Cómo lo mueve, señorita, solterita Mira que menea y su cuerpo en la pista Mueve la cintura, mueve la cadera Mira que menea, que menea, que menea, que menea, que menea Cómo lo mueve, mami de rica Menea, menea, menea Que menea, que menea, que menea, que menea, que menea, que menea, que menea Se llama menea para que siga bailando Dice Para que lo bailes tú muy sexy, vente a la mesa y menea Para que lo bailes tú muy sexy, vente a la mesa y menea Para que lo bailes tú muy sexy, vente a la mesa y menea Para que lo bailes tú muy sexy, vente a la mesa y menea Solo nosotros te ponemos a bailar Los de sabor han llegado para armar La fiesta, la gozadera Esta noche no se detenga Las chicas bailando Con este ritmo que se menea Menea, a, a, a Dale pa' abajo A, a, a Dale pa' arriba Esta fiesta siga y siga Menea, a, a Con la cadera A, a, a No te detengas Si así dale esa mano, son menea Se vale como ustedes quieran Se vale menearse como ustedes quieran Dice Menea, a, 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 a Menea, a, 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 a Perrea Perrea, 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 perrea Perrea, 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 perrea Más rápido Menea Dale pa' abajo Dale pa' arriba Esta fiesta siga y siga Menea Con la cadera No te detengas Y ahora sí dale el sabroso al menea Hasta abajo chamacas, chamacos hasta abajo Venga que se vea bien cabrón Menea 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 Perrea 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 Menea 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 Suavecito Por 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 And Menea Menea Perrea 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 Menea Menea Si te gusta la chela alza la mano La chela alza la mano Si te gusta la chela alza la mano La chela alza la mano Pejita